Tiene que llegar. En Brasil, con 23 votos en contra y 11 a favor, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de reforma a la Constitución, que buscaba ser obligatorio el voto impreso. Según indicó el presidente de la Comisión Especial, el diputado Eduardo Martins, el dictamen ganador deberá ser considerado en una nueva reunión del órgano colegiado, este viernes 6 de agosto. Por otro lado, el presidente de la Cámara expresó que las comisiones especiales no son definitivas, y se pueden realizar apelaciones. Recordemos que anteriormente el presidente Jair Bolsonaro realizó acusaciones sin pruebas contra el sistema electoral del país, por lo que será investigado. El mandatario aboga por el voto impreso y rechaza el electrónico que rige en el país desde 1996. El periodista y corresponsal de Página 12 en Brasil, Dario Pignotti, nos comenta que este es solo el comienzo de una de las tantas batallas que Bolsonaro desatará por mantener el poder. Evidentemente, estas amenazas prácticamente cotidianas del presidente, no solo al modelo de votación, sino al propio sistema democrático, estos dichos habituales del presidente son por muchos considerados como amenazas de golpe de Estado, no van a acabarse este jueves ni en el corto plazo. Porque Bolsonaro, a esta altura, a poco más de un año de las elecciones de octubre de 2022, sabe que su situación es muy adversa en las impuestas de opinión. Casi todas han indicado que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sería el vencedor. Gracias.